Programación para todos los gustos. Y miren, desde Asobares hicieron un llamado al municipio para aumentar el horario de rumba lo más pronto posible. Aseguran que ya se están generando pérdidas en el sector. Aseguran que la ampliación del horario que se realiza cada año desde el 9 de diciembre no se estaría cumpliendo. Añadieron que han perdido tres fines de semana, reflejado en pérdidas de un 20%. Refleja que hemos perdido casi 11.500 millones de pesos en Santiago de Cali por no tener esta hora adicional. Adicional a que nosotros no solicitamos la ampliación hasta las 5 de la mañana, sino que tengamos un horario con una sola hora de ampliación que con esta hora podíamos nosotros. Confirmaron que han dejado de contratar más de 7.000 puestos de trabajo adicionales para atender la demanda. Igualmente mencionaron que incrementar este horario podría combatir con la informalidad y rumbas clandestinas.